Algo en lo que sin duda todos coincidimos es que queremos hacer una inversión exitosa y queremos también obtener los mayores beneficios de nuestros ahorros. Esto nos lleva a la pregunta de en qué invertir, cómo invertir y por qué. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Juan Camilo Álvarez, el es socio de Pento. Juan Camilo, bienvenido a Negocios. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos al programa. Muy contentos de estar acá con ustedes. Juan Camilo, empecemos por decirles a nuestros televidentes cómo funciona el sector inmobiliario. Ana, mira, te cuento. El sector inmobiliario es un sector muy tradicional de compras o inversiones muy racionales con una cadena de valor muy amplia en el que intervienen demasiados actores. Desde aportantes o vendedores de lotes hasta corredores inmobiliarios, intermediarios, vendedores, y digamos que equipos ya más especializados como el nuestro, donde participamos en la estructuración, gerencia y comercialización de proyectos. Entonces, digamos que es un sector demasiado tradicional, es una industria muy tradicional de muy pocos, y es un nicho de mercado muy particular en el cual hay oportunidad para invertir y para, digamos que para participación de mucha gente. Hay quienes participan en inversiones, digamos, desde su casa, desde comprar su primera vivienda, hacer su primera inversión, que es un sueño y un anhelo de todo el mundo, hasta inversiones, digamos que un poco más sofisticadas o un poco más, digamos que especializadas, como son las compras de bonos o compras de participaciones en derechos fiduciarios en proyectos. Entonces, pues resumo lo que me preguntas, diciéndote que es un sector muy amplio, un sector muy tradicional, en el cual hay oportunidades de inversión y de maximización de valor y de capitalización de inversiones y valorizaciones en función del largo plazo y en función de las valorizaciones de los activos en los cuales tú inviertes. Bueno, Juan Camila, entonces la siguiente pregunta es, ¿hacia dónde se dirige el sector? Bueno, Ana María, te digo, digamos que hay una tendencia mundial al margen del sector en particular, que es enfocarse en el consumidor o en el cliente, entonces el mundo inmobiliario no es ajeno a esto. Claramente, digamos que esa tendencia se ve y uno lo ve hoy en el mundo corporativo, donde cada vez son más relevantes los co-working y donde cada vez hay una tendencia en la cual el cliente, en lugar de buscar comprar o arrendar oficinas, busca una solución más integral y más completa en la cual están esos co-working. Digamos que esto no es ajeno al mundo particular de los centros comerciales como en el que estamos nosotros y es, hombre, cada vez el cliente busca más facilidad, más comodidad, tener todo un poco más a la mano, entonces creemos que el mundo de los centros comerciales es una realidad y hay una, digamos que hay una tendencia bien marcada en el tema de la conveniencia, donde cada vez los clientes quieren entrar y salir más rápido, digamos que demorar un poco menos la estadía, digamos que la experiencia de compra en esos centros comerciales, y digamos que en función de eso hacer que la accesibilidad, la llegada y la salida sea rápida. También en función de eso lo que hemos encontrado es que hay otra tendencia y es desincentivar el uso del carro, o sea, cada vez el tema de transporte público en las grandes ciudades es una tendencia, el uso de la bicicleta, entonces digamos que eso también se ve marcado en el tema de los centros comerciales, vos ves pues que hoy todos los centros comerciales son amigables con la bicicleta, digamos que priorizan bastante la conexión y la llegada al transporte público, entonces es una realidad que vemos, que vemos en el sector, que vemos en el mundo de los centros comerciales y que pues seguramente todos los desarrolladores tenemos que estar pensando en ello, pues si queremos permanecer en el tiempo y ser vigentes y digamos que hacer proyectos que generen valor, entonces así ya creo que más o menos es la tendencia. Y hoy también nos acompaña Andrés Betancourt, socio de Pento. Andrés, cuéntanos por qué debemos invertir en un local comercial. Ana, muchas gracias. Bueno, la inversión en locales comerciales, como en todos los sectores inmobiliarios, es una inversión muy racional, como lo hemos hablado, pero encontramos diferentes rentabilidades en los distintos sectores o los distintos usos dentro del negocio inmobiliario. El comercio puede tener un poco más de rentabilidad o más rentabilidades esperadas mayores, si bien puede tener también unos riesgos mayores en función de la consecución de los inquilinos o los que ocupan los espacios comerciales. El comercio es un sector bastante cambiante, evoluciona bastante rápido y si todos estos equipos que estamos, digamos, estructurando, desarrollando proyectos o acompañando al inversionista en estos frentes, no estamos en constante evolución y entendiendo cómo cambian los mercados, digamos, se puede perder esa rentabilidad. Entonces, el tema es encontrar un equipo que te acompañe en función de la evolución del mercado para poder tener, digamos, esa rentabilidad esperada en el tiempo y que evolucione en ese sentido. Entonces, en resumen, el comercio es un poco más rentable, es bastante dinámico, pero tienes que estar bien acompañado de buenos equipos, como los Spento, como los otros sectores del sector. Bueno, Andrés, entonces cuéntanos, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en un local comercial? Ana, antes de aclarar esos puntos importantes a tener en cuenta, es importante saber que cualquier, digamos, persona o empresa puede invertir en el sector inmobiliario. Una persona natural, como cualquier empresa jurídica constituida, con cualquier legislación del país o en el gremio en que estés. Los montos son, digamos, en función del producto. Hay productos inmobiliarios desde 30, 40, 50 millones de pesos, o incluso menos en función de derechos fiduciarios, que es un producto inmobiliario, hasta miles de millones como portafolios, digamos, diversos o inmuebles particulares también. Para dar el detalle, digamos, de los puntos importantes, vemos tres condiciones muy relevantes. Un tema principal en el comercio es la ubicación. La ubicación, como en todos los sectores, digamos, es muy reiterativo, es lo más importante de donde estamos, digamos, teniendo en cuenta para hacer el desarrollo inmobiliario comercial. El segundo punto es el equipo que nos acompaña, el equipo profesional, no solamente desde la estructuración, gerencia y comercialización, sino también todo el equipo que hay detrás de diseñadores en todos los temas técnicos y demás, que tengan, digamos, un expertise en el uso puntual, ¿cierto? Hay equipos especializados en vivienda, hay equipos especializados en comercio, hay equipos en cada distinto uso. Y como tercer, digamos, punto muy importante es la conceptualización del mismo producto o del proyecto. En el comercio es bastante importante esos generadores de tráfico, que no solamente son áreas privadas como antes, que llamamos nosotros, supermercados y demás, sino también los espacios de zonas comunes, que cada vez son más relevantes como generadores de espacios de entretenimiento, de puntos de encuentro, que hoy son bastante importantes para ese estar del cliente dentro del espacio. Entonces, esos tres puntos son para nosotros el tema más relevante para tener en cuenta en la decisión de invertir en un local comercial. Bueno, Andrés, para finalizar, entonces, hablemos un poquito de Pento y de su propuesta de valor. Pento es un equipo joven con experiencia en desarrollos inmobiliarios, con el foco de centros comerciales, donde lo que buscamos es estructurar y desarrollar proyectos inmobiliarios de centros comerciales pensando en la necesidad del cliente, ¿cierto? No estamos en un proyecto, sino que estamos desde el día cero estructurando el producto, que es el proyecto, con la necesidad del cliente. Entendiendo el cliente como en distintas etapas lo es, muchas veces en una etapa es el comerciante, en una etapa es inversionista, en una etapa es el socio, en una etapa es el mismo grupo promotor que se hace la alianza para el producto en sí. Entonces, o en las etapas, digamos, se van intercalando, siempre con esa visión de cuál es la necesidad del cliente, ¿cierto? Y entendiendo la evolución del negocio. Este es un negocio, como lo hemos dicho, bastante cambiante, que evoluciona bastante rápido. Si nosotros no estamos todo el día monitoreando, todos los días constantemente revisando qué pasa, cómo evoluciona y cómo cambia, no somos capaces de tener el producto a la medida con la necesidad del cliente. Esa es la propuesta de los de Pento, con una visión muy joven, muy fresca, muy abierta, a lo que ha venido siendo el negocio inmobiliario un poco más tradicional. Bueno Andrés, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Ana, muchas gracias a ustedes por la invitación, los esperamos en Pento para tener buenas ideas para el desarrollo inmobiliario. Claro que sí, muchas gracias. Este es Negocios, inspiración para la acción. Gracias. Gracias.